Hola mis amigos, ¿cómo están? Hoy este día nos encontramos visitando un lugar de aquí de sur Alaska Les vamos a dejar un recorrido aquí para que observen todos los tipos de animalitos que podemos encontrar aquí en los océanos de Alaska Espero les guste el video y se suscriban a nuestro canal Gracias por ver el video 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 Recuerden suscribirse Gracias por ver el video